Se me deforma la cara con la droga shit Estoy re loco, estoy re mamo, estoy drogado a mil Estoy jugando Minecraft con tus putas y le grito skr Estoy más duro que Stephen Hawking Se me duermen los músculos solo por tomar el lean 24-7-4-20 a los Bruce Lee En el área 51 está Jaguarepato Y para festejar compre 100 gramos a lo de Tato Más ya me siento un X-Men Va estoy drogado y tu novia volveré Jugando al pomba ya consigo el X-Ray Y para matar a los mosquitos no la complico Solamente uso el Ray No sé cómo un concha se escribe igual lo hago bien Mami mírate hago un doble tempo No sabía murió a camera un viaje en el tiempo Ey me sobra talento es una lírica de mierda Igual me siento contento No fumo en mellasque y caño está todo relento Comí una naranja ya sabe cuál es el movimiento Está todo slow estoy dopado igualmente grito de dope Tengo una media de Thanos y arriba mis crocs Comiendo frijoles a los frijos soy un like a boss Tremendo olor a mierda tiene tu buzo my bro Me pa' que usted se cagó y el culo no se limpió Alto taku no se baño Estoy recroto ni pila tiene mi reloj Soy un trapero y lo limpio lo que mi perro me oh Me tatuo la cara quiero ser triple red Soy un pescado y tu novia agarra con la red Perdí el wifi y me colgué de otra red ¿Será que a mi vecino yo le robé? Mejor me robo a tu novia y que sea my girl Se me deforma la cara con la droga shit Estoy re loco, estoy re mambo, estoy drogado a mil Estoy jugando en Minecraft con tu puta y grito skill Estoy más duro que Steve Hawkins Se me duermen los músculos solo por tomar rim 24-7-4-20 a los Bruce Lee En el área 51 está Jaguar el Pato Para festejar compré 100 gramos a los de Tato Más ya me siento un X-Men Y tu novia volveré Alta gata esa puta perra Negue, negue Era de Tato Concés No en el auto Eso no funciona No en el auto Pero sin responsabilidades No en el auto Eso no funciona